Es el tercer año que se hace el vincular Córdoba. Los dos primeros años fue en la ciudad de Córdoba, un año organizado por la Universidad Nacional y otro año por la Universidad Blas Pascal. Y este primer año que, desde la Universidad de Villa María, junto con la UTN de Villa María, hemos tomado el desafío de organizarlo en el interior de la provincia. Es el 28 de junio, en el campo de la Universidad de Villa María, y hemos convocado también a otras entidades de la academia, porque incluye la Universidad de Río Cuarto, la UTN de San Francisco, y también a todas las entidades representantes de las empresas. En el caso concreto del Centro Comercial de Río Cuarto, el CESIS, AERCA, que es la Asociación de Empresarios de Villa María, la Unión Industrial de San Francisco, y también hemos convocado a otras entidades gremiales empresarias para que nos apoyen en esta iniciativa. Básicamente, ¿el vincular qué es? Es la vinculación entre las necesidades de las empresas, las demandas de tecnología, de innovación tecnológica, con toda la oferta que las universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba pueden llegar a realizar. Hay muchas investigaciones que hacen las universidades, en todas las universidades, y a veces las empresas no encuentran respuesta a problemas que tienen. Creo que las universidades necesitan acercarse más a las empresas, y por otro lado las empresas necesitan acercarse más a las universidades. Y básicamente el evento del 28, además de las charlas que va a haber, tiene una novedad importante, que se realiza en ronda de vinculación. En esa ronda de vinculación, las empresas, cuando tienen una demanda, una necesidad, un problema tecnológico, lo ponen en una plataforma y se hace una vinculación con un investigador de algunas universidades para tratar de hacer una reunión, y a partir de ahí poder hacer un trabajo en conjunto. Bueno, vincularnos es conocernos también, es decir, conocer lo que tiene uno, lo que puede aportar el otro, es decir, es bueno todo esto. Exactamente, precisamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que apoyó fervientemente las dos ediciones de la ciudad de Córdoba capital, veía que en esas ediciones no participaban las industrias del interior de Córdoba. Entonces, a partir del pedido y la iniciativa de nuestras dos universidades de Villa María, fue que rápidamente nos apoyó y estamos haciendo el 28 de junio en nuestra universidad este encuentro. Aprovechamos el espacio que ustedes nos brindan para invitar a todos los empresarios del sudeste de Córdoba, sabiendo la llegada que tiene este canal de ustedes, para que puedan entrar a la plataforma, el vincular Córdoba, inscribirse, es una actividad total y absolutamente gratuita, dejar su demanda, su problema, su necesidad de asesoramiento tecnológico, de innovación tecnológica, y seguramente va a encontrar la contraparte del lado de las universidades públicas y privadas de toda la provincia de Córdoba para poder asistirlos técnicamente.